Un poema de Patricio Echeverría Dalgo, Despertando Mariposas. Como navegantes de la eternidad, deberíamos poder contemplar al mundo y sus circunstancias desde arriba, conferirle al tiempo su justa medida, y restarle a la apatía su abominable ignición de olvido. Por eso, soñé una vez que podía despertar, y desperté sabiendo que todo fue un sueño, y soñé mi sueño cuando todos se creían despiertos, y me creí despierto porque los demás dormían. Mas abrí mis alas, y echándome a volar muy alto, pude contemplar al dormido mundo desde arriba. ¡Gracias!